Desde que abrí este canal, no paraba de hablar acerca de este director, Martin Scorsese, que tiene un pasado oscuro, pero también ha hecho historia, llena de éxitos que lo hace uno de los mejores directores de la historia, y uno de los más importantes. Y, como saben, no se puede terminar el especial sin antes saber de este señor. Así que, sin más frámbulo, empecemos con estos 10 datos que no sabías de Martin Scorsese. Comencemos. Número 10. Este hombre estuvo a punto de interpretar a Charles Manson en una película para la televisión, pero este rechazó papel. Sí, porque bueno, antes él tenía rasgos que lo caracterizaban. Número 9. ¿Conocen la frase, Judy Foster me dijo que lo hiciera? Pues sí, el hombre que trató de asesinar a Ronald Reagan, culpó al mismo director por su crimen, ya que la cinta Taxi Driver lo hizo obsesionarse con esta actriz Judy Foster, y pensó que matar al presidente podría impresionarla para llamar su atención. Número 8. Tras su primer fracaso en su película New York, New York, que ella interpretó con Robert De Niro, este lo llevó a una terrible depresión, pero el mismo actor, Robert De Niro, salvó la vida de Scorsese, ya que él insistió que dejara las drogas y que filmara la próxima película que estaba filmando, el mismo título Toro Salvaje, que hacía la historia del boxeador Jake La Mota. Número 7. Este director se rehusó a dirigir la lista de Schindler, ya que él consideraba que era mejor que un director judío lo hiciera, y, como saben, Steven Spielberg tomó las riendas. Número 6. Aunque muchos no lo saben, este director fue el encargado de dirigir el video musical Beth de Michael Jackson. Número 5. Cuando DreamWorks estaba en su auge, muchas productoras hacían castings, por así decirlo, pero, en la película El Espán de Tiburones, este director Scorsese tomó e hizo voz al personaje del señor Sykes. Número 4. No cabe mencionar que este señor es un maestro de los escenarios y de las cámaras, y, gracias a eso, él siempre dibujaba sus propios storyboards en cada historia de las películas que dirigía. Número 3. Cuando filmó La Última Tentación de Cristo, Scorsese prohibió a todos los actores que fumaran en el set, y no solo por su asma, sino para evitar escándalos con la prensa, ya que, saben, fue la más prohibida en aquellos tiempos. Y no cabe mencionar que gente chingona como Sting fue parte del elenco. Este Sting tomó el papel de pilatos. Número 2. Este fue el profesor y mentor de los dos directores, Oliver Stone y Spike Lee. Número 1. Este hombre al realizar cada película, él hace cameo sorpresa, siendo parte de la historia de la película. Pero lo que muchos no saben es que también disfrutó al pintor Vincent Van Gogh en la película Dreams de Kira Kurosawa. Y esto ha sido todo, gente. No olviden que el próximo septiembre estaremos en el especial Mexican Power, trayendo la acción de Robert Rodríguez a nuestro canal. Y esto sería todo por parte del especial Martin Scorsese. Gracias por dejar su like en el video. Y no olviden suscribirse al canal. Los veo. Mi nombre es Raúl. Y hasta la próxima.